Vamos a resolver un ejercicio de superficies limitadoras de obstáculos para un avión de clave cuatro en aproximación visual con una altitud de punto referencia de seiscientos seis. Nos dice altitud de la superficie horizontal interna, para eso nos vamos al anexo catorce y podemos ir al índice si queremos pero si buscamos horizontal interna, vale ya nos ha salido aquí, ya tenemos el gráfico, aquí podemos ir a buscar la tabla vemos que la altura en todo caso siempre es cuarenta y cinco metros sobre el suelo, la altitud habrá que sumar la altitud del punto de referencia, serán seiscientos cincuenta y uno, cuarenta y cinco más seiscientos seis. Bien, radio, bueno, para cuatro en visual cuatro mil. Me está saliendo esto porque se cree que es un campo de tarjeta de crédito pero lo ignoramos. Altitud final de la superficie cónica, bien, pero la superficie cónica va a subir cien metros más, más cuarenta y cinco, ciento cuarenta y cinco. Vale, esto no es sobre el terreno, es sobre la horizontal interna como se puede ver en el primer caso que treinta y cinco es menos que cuarenta y cinco, o sea, no podría ser sobre el terreno. Son ciento cuarenta y cinco más la altitud original, entonces son setecientos cincuenta. A ver, vamos a sumar, seiscientos seis, setecientos seis, más cuarenta y cinco, setecientos cincuenta y uno. Son cien metros más que la horizontal interna. Distancia horizontal máxima hasta la que se extiende la superficie cónica desde el punto de referencia. Para esto tenemos cinco por cien y hay que subir cien metros, ¿vale? Entonces, lo primero es que esto se sumará porque la horizontal interna a partir de ella sube la cónica, con lo cual esto habrá que sumarlo al radio de la cónica. Estamos hablando que el punto de referencia de aeropuerto está en el centro de la pista. Estamos trabajando con una superficie horizontal interna circular, no en forma de hipódromo, no una pista no demasiado grande, entonces tendremos que sumar, vamos a coger un excel y vamos a poner cuatro mil metros. Luego hemos visto que tenemos que subir cien metros al cinco por cien. Eso significa que hay que dividimos cien entre cinco, hay que subir veinte veces cinco, como el cinco por cien significa que por cada cinco metros que subimos avanzamos cien metros, hay que multiplicar estas veinte veces que hay que subir cinco por cien. Y tenemos dos mil, entonces el radio final de la cónica sumándole el radio de la horizontal interna son seis mil, la distancia entre el punto de referencia y el borde de la cónica son seis mil. Luego el ancho máximo de la superficie de aproximación en extremo remoto. Ojo, porque aquí, vamos a irnos aquí, y vais a ver que para cuatro visual solamente tiene una sección, ¿de acuerdo? No tiene segunda. Entonces vamos a partir del ancho del borde interno que son ciento cincuenta metros y vamos a ir abriéndonos un diez por ciento a cada lado hasta llegar a los tres mil metros. Esto que traducido al excel, ¿qué es? Pues ponemos aquí ciento cincuenta metros, ponemos los tres mil, lo dividimos entre cien, voy a ponerlo con más, pues tengo treinta veces y esto lo multiplicó por diez que se habrá calado y por dos. Y esto se lo sumo a el ancho del borde inicial. Entonces tengo setecientos cincuenta metros. Estamos hablando de que solamente tenemos esta parte. Entonces estamos hablando de este ancho. Partiendo de los ciento cincuenta metros nos vamos abriendo con diez metros cada cien a cada lado. Bien, pues ya está, setecientos cincuenta metros y vamos al siguiente. Ancho máximo de la superficie de aproximación en el extremo remoto hemos dicho setecientos cincuenta metros. Ojo que en otro tipo de aproximaciones tendrá segunda y tercera sección y hay que seguir ensanchando la superficie como podéis ver aquí, hasta que en este caso en el más restrictivo tiene cuatro mil ochocientos metros. Bien, vámonos al siguiente caso. Longitud, segunda sección, superficie de aproximación. Teniendo en cuenta la OCH puede ser cero. Efectivamente en nuestro caso es cuatro visual, cero y cero. Entonces la segunda y la tercera hay que poner cero y cero. Ojo que si tuvierais una aproximación de precisión con una altura de franqueamiento de obstáculos superior a ciento cincuenta metros. Esto significaría que aquí habría un obstáculo, por ejemplo, de ciento ochenta. Entonces esta parte horizontal tendría que estar a ciento ochenta metros. Y entonces lo que pasa es que esta no cambia la pendiente y nada, sino que sigue subiendo la pendiente que tenga declarada, en este caso dos y medio, hasta llegar a los ciento ochenta metros y entonces aparece la parte horizontal. Por ello, la segunda sección se hace más grande y la tercera sección se hace más corta. Por eso aquí tenemos este numerito, esta letrita, perdón, la B explicando que esto puede cambiar si hay un obstáculo. Bien, pues nada, tenemos esto y luego altura máxima en metros que puede tener un poste de iluminación situado en el borde de la plataforma entero. ¿Esto qué quiere decir? Hemos visto más arriba que teníamos, vámonos aquí al anexo catorce a ver el gráfico, vale, y fijaos. Aquí tenemos vista desde frente, la pista. En realidad esto empieza subir en el borde de la franja y aquí tendríamos la plataforma y tenemos que ver cuánto es lo máximo que puede subir un poste. Si el poste está lo suficientemente distanciado de la pista, lo máximo que medirá serán cuarenta y cinco metros porque estará limitado por la horizontal interna. En cambio, si está más cerca, pues medirá menos porque está limitada por la superficie de transición. Ojo, que habrá que redondear porque nos piden la altura en número entero, pero habrá que redondear hacia abajo, porque si redondeamos hacia arriba, aunque sea muy poquito, nos pasaremos de la superficie de transición. Lo importante es que la superficie de transición empieza en la franja, con lo cual necesitaremos saber qué ancho de franja, qué semi ancho de franja tenemos para esta aproximación para poder ver dónde empieza a subir. Entonces nos vamos a ir al tema correspondiente y aquí en la parte de franja, esto está igual en anexo catorce, vemos que desde el eje de pista de cada lado son setenta y cinco metros si la clave es tres o cuatro con vuelo visual. Entonces, vamos aquí, vemos la distancia que hay, que son trescientos treinta y dos metros, vale, entonces tenemos, nos vamos al excel, tenemos aquí trescientos treinta y dos setenta y cinco y lo restamos, porque ahí es donde va a empezar a subir, esta es la distancia que nos queda para subir hasta el poste. Bien, vamos a ver a qué porcentaje va a subir, para esto necesitamos irnos, perdón, aquí anexo catorce, irnos de nuevo a la tabla, aquí está, transición, tenemos una pendiente del catorce coma tres para visual cuatro, entonces vamos otra vez al excel y multiplicamos doscientos cincuenta y siete entre cien por catorce coma tres, tenemos treinta y seis coma setenta y cinco, no llega a cuarenta y cinco, tenemos que redondear hacia abajo, entonces la altura entera es treinta y seis, nos vamos aquí abajo y ponemos treinta y seis, y ahora le damos aquí a show answers y comparamos, seiscientos cincuenta y uno cuatro mil, setecientos cincuenta y uno, seis mil, setecientos cincuenta, cero cero y treinta y seis, con lo cual el problema está bien resuelto.